¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Puedo la mano o la canción de la C? Quiero escuchar las puertas así, ¿cómo dicen? No quiero besarte, tocarte, yo quiero enamorarte No quiero ilusionarte No quiero que tú pienses que todo fue mentira, baby No, no, no Aquella noche cuando estuvieron los dos Aquella muchachita que el muchacho conoció La trole a las carizas que su cuerpo reviviendo Amor, no sabes lo que estoy viviendo Y se me está acabando el tiempo pa' Que sepa que te quiero Ay, que yo sin ti Me puedo hasta morir Me quedo sin tus besos Tus caricias si tú no vuelves Y yo de nuevo aquí sin ti Me puedo hasta morir Yo me quedo sin tus besos Tus caricias si tú no vuelves Y yo de nuevo aquí sin ti Ay, que vuelve Yo quiero ver la mano arriba de todas las chicas fuertes Hasta la baladita como dice Préndese Quiero escuchar, ¿cómo dice? Quisiera comenzar, dice que no podré Quisiera reparar, que yo ni a qué causé Quisiera enamorarte, esto es lo que sé Y sé que es muy difícil, pero lo lograré Quisiera arreglar el pelo de tiempo otra vez Y detener el tiempo cuando te fallé Cuando te descuide Una y otra vez Cuando yo pensé Y como dice ahora como así Y te sigo amando No lo escucho Te sigo amando Quieres curar y encontrar tu flow Aquí gringo el man Y el man Oiga, pásenla bien, muchas gracias Yo no, gris Yo no, gris Yo no, gris Préndese Goin Ponme la serie El baladita ahí Ven Ustedes No lo va a esperar así Cali Tomé Come on Oh Oh Las héroes que han hecho chucu La que cuando va pa' los baile va bien Y el duñe la pizza con el buzo Yo le Eh Yo ya sé Yo Súbame la mano Las héroes que han hecho chucu Chucu La que cuando va pa' los baile Y el duñe la Comen Yo le Y ya sé, eh, llegó el de mente, controlando a todas las gales, esa morena a la que para firmirá, a la que se mete el agua caliente sin que hay un cón, si eres señorita, grítalo bien fuerte pa' que te venga, ya llegó tu gordo, llegó tu loco, llegó tu novio, el que te examina con un deles, te desalinean las trompas, el que te llama Nokia y tú lo llamas, es que te ponete, quita la ropa, te arranca la toalla, sanitaria con la boca, es que te danca, o que diga que estás, y te hace el huevo sobre el pueblo, tú como la roca, si te sientes confundida, dentro de un gallego, si salís, quieres quitar la sala, se lo tiraré a loco, como, si te sientes confundida, y el cual, dentro de un gallego, si salís, quieres quitarla hasta la vida, ya, 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 ya Vas a ser full Yo marido bien Quieren engañar a América Yo tengo un 2 Rancam Pero yo sé que te agrada Las 4 Te encanta el Mercedes La Lexus Y el Mazda Quieren rodar en auto Con tu mano Bling 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 A ver Cámenlo ustedes ¿Cómo es? ¿Qué más? Oye Que no le importaba Que no tuviera nada Hasta que un día Dije sola se Si ella suele Dile que no se cuide Si por mi pregunta Dile que no se cuide Dile que es muy tarde ya Que otra ocupa su lugar Si ella suele Dile que no se cuide Por la gente con plata Esa que quiere volver Cuando yo era pobre Ya no me quería ni ver Desde ya no quiero saber Eres sobre el cel Demasiado Nada Tengo testigo Ese hijo Me quiere tirar El muerto Y todo el mundo Te ha comido ¿Qué pasó contigo? Ese hijo No es mío Arreglar tu lío Ese hijo No es mío Yo tengo testigo Que ese hijo No es mío Me quiere tirar El muerto Y todo el mundo Te ha comido Oye pues los nueve meses Pasaron nueve meses Y nació el Iquillú Con la cara de pirata Y la nariz de Cafú La oreja de Gimoni La boca del Uruzbí Y la misma locura Del Boise ese La vi Cuando lloraba Como Titi ponía la voz Y la palma de la mano Grande como Mr. Foss Era negro, negro, negro Como el Kip Y Sopuos ¿Ya se dan de cuenta Que nunca sacó nada del Tuos? Y es maldita que usted ¡Cabón! ¡Tuto! ¡Sigri Bull! ¡Malve! ¡Millén Rudy! A ti te gusta mi pi Y a mí me gusta tu Ven acá Ahora no me digas Que le tienes miedo al Cuco Ven acá Yo sé que tú eres adicta A Chucu Chucu Ven acá Pregunta qué significa Margarayegusto Ven acá Fainituna en la purpuna Vengana a Sayaduma Anda, mani, bohu, que soy Iguachicu Conocí una Que era pupusa Yo quería darle guanono Para dejar la tala Pero la machiwa no hablaba español Yo le enseñé mi calvo con Ella puso la cara como una chufu cu Y le di que el dialecto a mir su cu En la vida Panamá.com Tu conexión vial